Hola, hola mis queridos suscriptores, pues ahora estamos con un nuevo video, tenemos invitados especiales, ¿verdad? Así es, señor. Aquí tenemos a ellos buenos guitarristas y cantantes, ¿verdad? Tenemos a Carlos. Bueno, ahí eso, esta tarde ahí hicimos un poco de acuerdo para estar un poco menos ahí, ambientarlo. Ambientarlo, y darle alegría pues al... En la audiencia al público. Eso, que alegrando. Ahí tenemos a Eber y a José. Y ahora voy a San Antonio arriba. Ya han visitado a San Antonio. Hemos cruzado a un bordo y ya caímos aquí, a San Antonio medio. Aquí estamos en San Antonio medio. Estas caserías están como el juego del sur y baja. Estás aquí, cuando bajabas a San Antonio, en bajada. Pues si sabes que es San Antonio, que es... Tienes que subir. Casi lo mismo, casi lo mismo de allá para acá, se camina los paredes, se trepa y se va. Para allá lo mismo. Yo creo que si querríamos una briga aquí vos, en la cima, nos volví aquí y vos allá, allá se va. Yo creo, ya. Estás viendo. ¿Eh, Carlos? ¿Viste, venís ahora? A las alturas. ¿A qué hora vos? Ahí está. Ahí está. Entonces, traemos por aquí una canción aquí con mis amigos. La verdad, mi familia puede decir, pero nosotros hoy estamos conviviendo en este momento aquí. Queremos delectarlo con una canción aquí y alegrar el ambiente, ¿verdad? Así es que esperando ahí que les guste este momento que vamos a disfrutar aquí en familia. ¿En familia? Así es. En casa de aquí. Sí. Sí. Estamos contentos, la verdad, porque también han venido aquí este día a visitarme, alegrarme. Así es, porque el duro es también fanático de la música. Pues rato yo ahí arriba los aburros. No, 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 no. No, no. No, 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 siempre vamos a ir nosotros acá en el seguidón y te ponemos ahí un rato ahí a tocar cuando nos vengan. Oye, muy maldito también. Por eso tenemos que venir de nuevo a la mancha. Pues sí. Si se vuelan de mancha, hoy ya les tocaba a ellas. Ajá. Así es. Bueno, entonces lo vamos a cantar así. Vaya, esta hermosa canción se llama Un corrido, a mi viejo. Bueno, arranquense. Interpretando ahí, estos grandes actores, los reales. Cállate, de renes, de corrido a viejo. Vamos a ver, vamos a ver. Un corrido a viejo. Una banda y un corrido, es lo que pide a mi viejo. Dios y lo reconcilió, se le cumplió el deseo. Y odiado de sus hijos, dio bendición y consejo. Hombre de gran corazón, que velaba por sus hijos. En donde quiera que estén, sus bendiciones vencidas. En donde quiera que estén, sus bendiciones vencidas. En donde quiera que estén, sus bendiciones vencidas. En donde quiera que estén. En donde quiera que estén, sus bendiciones vencidas. Es perdón, como no tengo dinero, que se convive en su cielo. Cuando se murió, Padre, no le fuimos a enterrar, porque sembramos a un hombre que en la vida sufrió amar. Que se avanza y el corrido, mi viejo todo lo llorará. Bueno, gracias, Tranda, ¿y qué le gusta esta cancioncita? ¿Ya no va, no hay un corrido? Eso sí. Bueno, a mí ya me gustó y yo no voy a cantar otras. Fíjense, ahorita empezamos a animar la música. Pues sí. Sí, pues no, pues vamos a practicarlo. Gracias. Ahora están los jornalistas. ¿Por qué se me equivocan en su corazón? ¿Por qué se me equivocan en el corazón, por al ser de mi alma? Con una noce en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuesta tanto Pero las cosas buenas siempre cuesta y no te reconozco Y yo pienso que te gusta y no te reconozco Y yo pienso que me llorara Y yo pienso que te reconozco Y yo pienso que te reconozco Y yo pienso que te reconozco En la alma, la alma, la alma, la alma, que ofrecer sentidá. Aquí es la razón, la alma, la alma, que no me visca mí. En tu alma mentira En tu alma mentira En tu alma mentira Pero las cosas buenas siempre cuesta En tu alma mentira 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 Y ahora te vas Sabes lo que no Pude lograr En tu alma mentira 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 En tu alma mentira